¿Qué es la independencia afectiva? ¿Y por qué es tan importante para construir una autoestima que funcione y relaciones personales que te funcionen también? Sean de pareja, amistosas, sociales, en el trabajo, etc. Antes de comenzar, como siempre hago, me presento, por si acaso no me conoces, soy Rubén Camacho, psicólogo, coach y director de EmpoderamientoHumano.com, Escuela de Desarrollo Personal Online. Y si me conoces, perdona por repetirte siempre lo mismo. Te cuento, ¿qué es independencia afectiva? Bien, vamos a comenzar paso a paso. Hoy día las personas tienen muchos problemas en relación con su autoestima. Viene a ser una de las grandes áreas de mejora. Y está totalmente relacionada con las relaciones, sean de pareja o no. Los problemas que hay con las relaciones están relacionados con la necesidad de tener relaciones, cuando no se tienen, o cuando se tienen, vivir con celos, vivir con ansiedad, vivir con demasiadas expectativas. Suele ser frecuente que las relaciones no duren y siempre se está en una búsqueda constante de la relación perfecta que nunca llega. Pueden pasar muchas cosas. Y en relación a la autoestima puede haber una falta de valoración personal, puedes pensar que no mereces lo suficiente o a veces pasarlo al revés. Crees que mereces cosas que no tienes y eso te frustra. Bien, la autoestima y las relaciones personales están totalmente relacionadas. Por eso a mí me gusta trabajarlo todo junto. ¿Por qué? Porque la autoestima es la forma que tienes de relacionarte contigo. Esa relación contigo puede ser inconsciente la gran mayoría de factores. Las creencias que tienes sobre ti, la forma en la que te relacionas contigo, te ves a ti mismo o a ti misma, etc. Y fruto de cómo tú te ves a ti, vas a ver al mundo, vas a ver a los demás y vas a, por lo tanto, construir relaciones personales en función de eso. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Dos personas discuten y una le dice a la otra, eres un cabezón. ¿Qué quiere decir esto? Eres un cabezón porque esta persona no quiere aceptar su punto de vista. Por lo tanto, esta persona quiere imponer su punto de vista. ¿Quién hace eso si no un cabezón? Una persona que le dice algo a otra, sea lo que sea, en realidad es porque lo tiene. Tanto si es algo bonito, algo amable, como si es algo enfadado, etc. Entonces, vemos la vida y a los demás y construimos nuestras relaciones en base a nuestra autoestima. Y la autoestima no es algo que sea alto o bajo. Este es un error, siempre lo digo, que hemos cometido los psicólogos a la hora de tratar de explicar la autoestima. Pero la autoestima no es algo que se pueda subir o bajar. De hecho, una autoestima muy alta suele ser vanidad, realmente. La autoestima no es algo que se pueda subir o bajar, que sea alto o bajo. La autoestima es algo que te funciona, tu forma de vértibre, relacionarte con el mundo, o no te funciona. Tan sencillo como eso. Ya sabes qué es una autoestima que te funciona. Te sientes bien. Evidentemente, no te sientes bien porque te creas que eres el centro del universo, eso sería vanidad, o porque te creas que eres una persona increíble. Sencillamente, te sientes bien, sin saber por qué. Te sientes bien con lo que haces. Te sientes bien con lo que construyes. Lo compartes con tus relaciones y tus relaciones tienen sus altibajos, pero en definitiva van bien. ¿Ok? Y una autoestima que no te funciona, tienes problemas contigo, tienes problemas con los demás. Tan sencillo como eso. No voy a poner, digamos, palabras concretas o detalles concretos. Tú sabrás qué es lo que te está ocurriendo en tu vida. ¿De qué depende que tu autoestima funcione o no funcione? Depende de un factor clave. Pueden considerarse mil factores. Tu forma de comportarte, de comunicarte, tus creencias, tu gestión de emociones. Pero al final todo eso se resume en una cosa. ¿De qué depende tu bienestar? Una autoestima que no funciona es una autoestima que ha construido su bienestar fuera. Ahora, su bienestar, en este caso tu bienestar, depende de factores externos. De lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en tu trabajo, de cómo se comporta esa persona contigo, de qué te dicen, de tus expectativas, de tus juicios de valor, etc. Y esto ocurre sencillamente porque tienes expectativas, porque tienes juicios de valor, porque te comparas, porque has aprendido a comportarte de esa forma. Y tú dirás, oye, pero yo siempre necesito que me digan algo bonito. Ok, sí. Las personas cuando compartimos en una relación necesitamos sentirnos acompañados. Y por supuesto que en cierto sentido dependemos de los demás. De hecho, interdependemos de todos con todos. Del aire que respiras, lo primero, ¿verdad? No somos totalmente independientes. Eso es una mentira. Tampoco somos totalmente dependientes. Somos interdependientes. Vivimos en un sistema donde estamos todos relacionados con todo. Y por supuesto que nos afecta. Pero se trata de que esa afectación no construye la base de tu bienestar o no construye también la base de tu malestar. Entonces cuando tu bienestar depende de factores externos, estás vendiendo tu bienestar. Y estás en un problema porque no depende de ti. Por lo tanto estarás a la espera. Y esa espera te va a generar ansiedad, frustración, etc. También problemas con el otro porque vas a exigir, vas a demandar, vas a culpar, vas a malinterpretar, etc. ¿Qué es la independencia afectiva? El término tampoco es muy exacto porque no existiría, ¿no? Pero bueno, independencia afectiva no es ser un lobo o una loba solitaria. No se trata de eso. Se trata de que tu bienestar dependa principalmente de ti. Los demás te pueden dar bienestar, por supuesto. Pero la base de tu bienestar la construyes tú. ¿Cómo? Con tus acciones, con tu propia forma de vivir. Tampoco se trata de valorarte mucho o de valorarte de forma positiva. Ya que la valoración es una herramienta también de poner tu bienestar fuera. Si piensas que valorándote mucho a ti mismo de forma independiente vas a conseguir autoestima, te puedes meter también en un problema. Que es un poco la vanidad. Se trata de ni siquiera tener que valorar nada sobre ti. Disfrutar de lo que haces. Y si no te gusta lo que haces, pues construir acciones, construir una vida donde te guste lo que haces. Y donde disfrutes de lo que haces. Y que ese bienestar lo puedas compartir en tus relaciones personales. Eso es la independencia afectiva. Es la capacidad para construir bienestar a través de tu propia vida, de tus propios medios, para poder compartirlo con los demás y con el mundo. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque yo no lo tengo, no lo he conseguido, no sé cómo se hace. Muy sencillo. Si vives en un estado de dependencia afectiva o emocional o una autoestima que no te funcione, o relaciones personales que no te funcione, sencillamente has aprendido a actuar así para desaprender. Y aprender algo que en realidad no se trata de aprender a ser independiente en un sentido afectivo, porque los seres humanos nacen de una forma primero dependiente, pero luego comienzan a desarrollar mucha independencia afectiva. Yo te aseguro que mi hijo es casi más feliz cuando está jugando solo con sus cosas que cuando su padre le está dando abrazos. Y luego puede disfrutar igualmente del cariño. Pero su bienestar lo construye él con su propia vida, con lo que a él le gusta. Entonces ocurre que cuando nos hacemos muy independientes, ya en la adolescencia empezamos a construir una identidad para identificarnos con, bueno, ¿quién somos? Nos estamos separando ya de nuestros padres, queremos ser independientes. Y en esa construcción construimos muchas mentiras acerca de nosotros. Y eso lo tenemos que olvidar. Si has aprendido a tener una autoestima ahora que no te funciona, para construir una autoestima que te funcione, debes desaprender. Y eso se consigue con un proceso de cambio. Que no dura años, pero sí un tiempo, no unos días, unos meses. Es un proceso de cambio con el cual practicas con acciones diferentes, una comunicación diferente con una compañía profesional. Y ahí es donde consigues realmente darle la vuelta un poco a la tortilla, salir del círculo y comenzar a construir algo diferente gracias a la independencia afectiva. Espero haberte ayudado. Como te decía, soy Rubén Camacho. Pásate por empoderamientohumano.com que ahí es donde encuentras todos los procesos del mundo para comenzar a construir esta independencia afectiva. Que tengas un día genial, afectivamente, independiente y en relación con los otros. Y que estés genial, como te decía. Pasa un buen día. Gracias. Gracias.